Yo creo que el primer acierto grande, no voy a hablar tanto de mi persona sino de la empresa, fue invertir en producción porcina. Y digo esto que fue un acierto porque cuando nosotros comenzamos la producción porcina en Argentina era muy pequeña. Argentina tiene unas condiciones de producción de cerdo muy favorables. Argentina tiene todo, tiene suelo, tiene agua, tiene clima, está libre de enfermedad y tiene poca densidad. Y hemos formado equipos muy consistentes de gente, que fue lo que nos permitió seguir creciendo, invirtiendo permanentemente y nos integramos así verticalmente hasta llegar a la góndola. Tenemos una economía circular, hicimos una planta de biogás y producimos energía, en fin, fuimos complementando todo. Creo que eso es lo que hace a Cabaña Argentina un poco el diferencial. Yo aprendí que si uno espera que estén las condiciones dadas para invertir, en Argentina nunca vas a invertir. Hay que superar esa barrera, tomar algún riesgo y realizar la inversión. Una vez que comenzamos con este negocio, la verdad que lo desconocíamos, empezamos con algunos problemas de bioseguridad muy serios. Lo más importante que tuvimos fue la formación de los recursos humanos. Y esa formación de recursos humanos nos permitió justamente seguir creciendo e invertir en un país que es bastante complicado. Si bien tiene buenas condiciones, es muy complicado. El negocio para que sea sustentable en el tiempo tiene que ser rentable para justamente poder seguir creciendo. Y el foco nuestro y nuestros recursos humanos están muy enfocados en lo que es la productividad. Gracias al personal compenetrado con nuestra empresa, tan camiseteados, decimos en Argentina, un poco porque somos futboleros, muy camiseteados. Nos permitió, por ejemplo, poder continuar. Nosotros tuvimos un siniestro, se nos prendió fuego el frigorífico. Y a la semana estábamos produciendo la misma cantidad o procesando la misma cantidad de animales en lugar de terceros. Y eso fue gracias a nuestros recursos humanos y a nuestra relación con nuestros colegas. Lo que hace a este negocio diferente al resto es justamente, y lo que lo hace exitoso, son los recursos humanos. El mayor desacierto fue, como responsable del negocio, no haber podido inculcar el concepto de bioseguridad en las personas en un inicio. Estoy hablando de hace 23 años atrás, hoy el concepto está mucho más establecido. Yo sabía lo que era la bioseguridad, pero no lo pude transmitir en su gravedad. Nos costó despoblar y poblar un criadero. Así que tuvo un impacto económico fuerte, obviamente, pero también tiene un impacto psicológico, diría, muy fuerte justamente en la gente, en los que estamos en la empresa, en el personal. Por supuesto que después, justamente al tener buenos equipos, te sirve de experiencia para el futuro. Y hoy, como nosotros somos estrictísimos en la bioseguridad, hemos hecho inclusive inversiones adicionales en bioseguridad, como cuarentena propia y otra serie de cosas. Otro desacierto fue, tal vez, demorar mucho nuestra intención de ingresar en el comercio exterior. Nos abocamos mucho a motivar el consumo de la carne, a mostrar sus virtudes, a trabajar mucho en promoción. Por supuesto que fue exitoso, porque pasamos de 3, 4 kilos a 18 actuales. Un tercer desacierto diría que es, éramos una empresa bastante orgullosa y cerrada y nunca buscamos socios. Y cuando uno no busca socios, buscando sinergia con otros socios, a veces limita su crecimiento. Y si no creces, no sos sustentable, pero también el desacierto es no haberlo hecho bastante antes.